Muy buenos días amigos de Ecodiario, desde Fresnillo les mandamos un fuerte abrazo y a la vez los felicito por este primer aniversario. Han hecho un excelente trabajo todos los colaboradores, reporteros y sobre todo a su director, a nuestro amigo Víctor Armas, que le han puesto mucho empeño y han sido un referente en materia periodística en el Estado, que sigan así y que sigan cumpliendo muchos más. Felicidades y enhorabuena a todos los que pertenecen a este grupo de Ecodiario.